Guanaveros, guanabiquelpianos, ¿cómo están? ¿Saludos, príncipe? Tenía ganas de hacerlo, como que tu saludo es contagioso. Sí, bueno, se pueden dar cuenta de que estoy en diferente humor. Sí, antes me sentía como Cosmo cuando... cuando no puede dormir. Sí, más o menos así. Me sentía así porque, pues, la jodida gripa y los jodidos mocos y... Ay, ustedes lo vieron, estaba diciendo puras pinches incoherencias y la verdad no tenía ni pinche chiste en el video. Pero bueno, ya me siento mucho mejor y vamos a hablar acerca del Vive Latino, de la visita del Papa y del tema principal que nos toca en Guanabist Vlogs, que es acerca de los temblores y terremotos y todo lo que tenga que ver con eso. Principalmente les vengo a comentar que sí dejamos un poquito de Guanabist Vlogs por lo mismo de que... Bueno, yo por lo menos a mí, yo me sentía mal y pues le pedí al jefazo que me diera chance de subirlo a otra semana y así. Sí, lo subí el sábado y después no subí y después subí hoy. Nos tocaba la semana pasada la... Ah, si mal no recuerdo, los temas de los borrachos. Ah, ahorita tenía ganas así como que de grabar y todo eso porque tenía así como que emoción, mucha emoción. Porque se vino lo del Vive Latino y todo eso. Que no pude ir, ¿no? Cierta personita no me llevó. Pero ya está perdonada. Y bueno, si fuiste al Vive Latino, dale like y déjame tu comentario por qué grupo fuiste a ver. O sea, qué grupo fuiste a ver al Vive Latino. Y te dejo en la descripción mi página para que me publiques tus fotos y todo eso. Quiero ver tu experiencia, sí, guaui, guaui. Y bueno, lo de la visita del Papa. Es que lo quiero mencionar porque el lunes vi el video de Uranio. Sí, ese de que hablaba de que el Papa y que esto y que lo otro. Estoy de acuerdo totalmente contigo de que debemos respetar religiones y todo lo que tú quieras. A mí me dio miedo el Papa. Bueno, de hecho me da miedo el Papa. Por eso no vi nada de su recorrido, ni lo que dijo, ni nada de eso. De hecho en la escuela también nos dijeron, pues acerca de eso, ¿no? Y de que hiciéramos un dibujito ahí de la visita del Papa y... O sea, cosas así. Realmente vi Billy y Mandy. Vi Billy y Mandy. Ay, si escuchasé como que me extraño. Preferí ver Billy y Mandy. Aunque algunos me digan satánica, algunos me digan... No tengo nada en contra de que adoren al Papa. No tengo nada en contra de eso. Pero ¿por qué quitar un chabelo? ¿Por qué quitar un chabelo? Es lo que no entiendo. ¿Por qué? Bueno, ya, eso ya pasó. Ya lo superé y todo eso. Vámonos al tema principal. Que es acerca de los temblores y... De ese desmadre. A mí me agarró en la escuela. Sin albur. Me agarró en la escuela. Estaba estudiando bien feliz. Yo poniendo atención a la clase. Por primera vez en la historia. Puse atención a una clase. No, no se crean. Realmente estaba echando desmadres. Nos dejó un reporte de no sé qué madres. Y no lo estaba haciendo ni madres. De hecho estaba escuchando música y... Echando relajo con mis amigas. Saludos Annie Bonny. Saludos Kainel. Saludos Kainel. Saludos, eh. Saludos. Saludos Kainel. Sí, de hecho estaba echando desmadre con ellas. Y les voy a contar cómo fue el movimiento de la maestra. Estaba leyendo... No sé qué madres. Estaba así. Salganse. Salganse ya. Salganse. Pero por favor con cuidado y con precaución. No empujen a nadie. O sea... Creo que me espantó más el... De la maestra. El grito a los cuatro vientos que estaba temblando. Y que estaba alterada. Y que casi lloro por cómo lo dijo. Que lo que fue el temblar. Sí, de hecho fue algo... Yo me quería salir luego luego. Y todo echando su desmadre. Ahí. Yo casi me muero ahí. Y ya, bueno. Salimos con cuidado y con orden. Al patio. Todos los grupos salimos al patio. Y todos estaban en su pleno desmadre. O sea, yo estaba toda... Por primera vez en la historia estaba yo tranquila. Sin hacer desmadre. Tranquila. Ciscada. Bueno, sí, un poco. Pero todos en su pinche desmadre. Y eso no lo puedo entender. ¿Por qué? Y claro, nos faltó el típico que... ¿Qué haces, güey? Espérate, güey. Espérate. Es que voy a publicar en Facebook. Está... Temblando. Ah... Voy a ver cuántos likes te recibo por eso. Mmm... Sí. Me va a caer... Un pinche poste... En la jeta. Y yo aquí en Facebook. Y cuando te mueras también vas a publicar que te vas a morir. Ya te moriste. Eso realmente tiene sentido. Sí, realmente tiene sentido eso. Por qué coño hacen eso. Por qué, 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 por qué. Por qué cuando estás al borde de la muerte publicas eso en Facebook. Ya me puse al revés mi sombrero. Mejor me lo quito. Por qué demonios publicas eso en Facebook. Por qué, por qué... Bueno, nada más falta que digan. Voy al baño. Like. O sea, no manches. Tu vida. Eso me desesperó bastante. Ver llegar a casa y ver todas las publicaciones de tembló, tembló, terremoto, tembló, tembló. Está temblando, tembló. Antiguamente salíamos para tratar de salvar nuestras vidas. Ahorita agarramos el jodido celular y empezamos a publicar en Facebook de lo que está temblando. Antes hacías una llamada a tus papás o a tus hermanos, a tus tíos, primos, sobrinos, o no sé. Pero me sorprende ver cómo ahorita ya llegan y empiezan a publicarlo en Facebook. Ya hablando de otro tema, vamos a hablar acerca del tema de la semana pasada, que fue lo de el alcohol, alcoholes y alcoholizados. Y bueno, yo les tengo algo preparado. Espero les guste. Aniboni, ¿qué haces? Sirviendo a una horchata. ¿Nada más es zapa de horchata? Sí. Próbala. La va a probar. La va a probar. Salud. No, otra toma. No, ya, tómale. Yo me dio recién apenas llevo una. Salud. ¿Tiene vaso de bautizo? Así bien bonito. ¿Y dice nada? Ajá, ya sabemos. Sí, ya sabemos. Salud. Me está mezclando la mano, está muy grande. ¿Y por qué? Está muy buena. No me haces agua de horchata, no quieren que traiga algo. Para los que no saben, pues no me han traído nada. No, no me necesito. No, no traen nada. Nada más, simple. Ajá. Para horchata. Ajá. Fondo, 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 fondo. Ah, todo tu mamá también, güey. Fondo, fondo, fondo. Fondo, fondo. Loco. ¿Quieres ver cómo haces un fondo? No. Fondo, fondo. Venga, venga. Ay, no, 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 no. Es verdad. Sí, ebria. Ajá. Ajá. Ah, sí, eso me encantó Como cuando ya estás súper Pasadito Se te cae el cuadro encima Clásico, eso es clásico Que se te caiga un cuadro encima Saludos, Anibony Ok, eso fue gracioso Yo lo presencié Digo, yo lo presencié Sí, yo estuve ahí en ese momento Y fue guau porque No parábamos de reírnos Nada más era pura agua de horchata No se crean que tenía algo más Esa agua de horchata Sigan viendo el video Esta es la sección de los saludos Yo soy Anibony y me presento Yo voy a estar en los videoblogs Saludos al príncipe Esta va por ti Y por mi güey Saludos príncipe, esta va por ti Salud ¿Te sientes mejor? ¿Estás borracha? ¿Estás borracha? No ¿Cuándo? 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 ¿Qué sientes? ¿Cuándo? 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 Ahora me voy a grabar a mi, según, no estoy borracha es, ven puse tus dedos wey, no mames. ¡Ah chingada! ¿Eso es mio? Sí, eso es mio. ¿Para que se hacen los pedas? ¿Para que se hacen buscuchas? ¿Se cortó el novio wey? ¡Ay! ¡Casi me toco! Agarra la botella y enseña tu, tu evidencia. ¡Tah! Con tu pinche culpabilidad. Ya no tomen, no tomen mucho, jeje. Pero no se apen... no se pierdan. Ese es el único consejo que les puedo dar, porque yo no soy de las que tomo ni nada, no se crean, nada más fue agua de horchata. Fue pura actuación lo que hice. Sí, aunque no lo quieran creer. Pura actuación, no tomé nada, solo fue agua de horchata. Pero bueno, no lleguen a la etapa de encuerarse. No. Como que hoy dimos muchos saludos al príncipe. ¡Ay, Bonnie! Me parezco al príncipe que está caminando y está grabando y así bien feliz. ¡Saludos, príncipes! ¡Ay, Aniboni, de veras! Bueno, ya, ahora sí me despido. ¡Sia! ¡Nos vemos el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!